Y bueno, hoy le ha tocado a Quijú, también me voy a referir a esa población. Desde el año 1996 en Uruguay está autorizado el cultivo transgénico, destacándose el cultivo de soja y maíz. Desde ese momento su desarrollo ha habido en aumento. Hablar de transgénicos nos lleva indefectiblemente a hablar del uso de plaguicidas. Y hablar del uso de plaguicidas nos lleva directamente a hablar de la contaminación ambiental con la consiguiente alteración de los ecosistemas y la repercusión en la salud de la población. El desarrollo de los cultivos transgénicos ha aumentado la exposición de la población a los plaguicidas y el contacto con el ser humano puede darse a través de la piel, de las vías respiratorias y la vía digestiva. Según el grado de exposición, los efectos en la salud podrán ser agudos o crónicos. Estos últimos están vinculados a una exposición a bajas dosis durante un largo periodo de tiempo. No me voy a extender sobre las repercusiones en la salud humana, que son muy variadas y van desde muy graves a menos graves, ya que cualquiera puede acceder a la información al respecto. En lo que sí voy a hacer énfasis es en que los plaguicidas son sustancias potencialmente tóxicas, por lo que hay recomendaciones para disminuir el riesgo vinculado a la exposición. La magnitud de estos riesgos depende de las características propias de cada producto, de las formas de uso, de la maquinaria utilizada, de las condiciones atmosféricas, entre otras. Quienes están más expuestos no son solamente los trabajadores agrícolas y quienes manipulan estos productos, sino también los vecinos y vecinas de los cultivos que viven en zonas rurales, así como los habitantes de poblaciones más o menos pequeñas que se encuentran próximas, como por ejemplo los pobladores de Quichu. Y es precisamente a esta población a la que quiero referirme. Desde hace bastante tiempo un grupo de vecinos de distintos puntos de Quichu me han manifestado su preocupación por la cercanía de las plantaciones de soja y maíz transgénico, cercanía al centro poblado que constituye el baniario, que día a día aumenta su población estable, cercanía a las dos escuelas de la zona y a las poblaciones distribuidas en toda la ruralidad. Esto hace que estén muy expuestos al contacto con plaguicidas cuando se realizan las fumigaciones en dichos cultivos. Un ejemplo muy claro es lo que podemos apreciar en las fotos, donde se visualiza la plantación de maíz al costado de la avenida principal de Baniario, en un tramo relativamente largo. Dicha plantación está separada del centro poblado solo por dicha avenida. Estas situaciones se reiteran a lo largo y ancho de Quichu y también pueden verse en los accesos por el camino a Mauricio. Es muy fácil de imaginar lo que debe suceder cuando se procede a la fumigación con plaguicidas, y ya sea por tierra o por aire. Queda en evidencia que la distancia requerida por el marco regulatorio para poder fumigar es difícil de cumplir. Si a esto le agregamos que muchas veces se procede a la fumigación sin tener en cuenta lo exigido en cuanto a características del clima, como temperatura, humedad y vientos, la situación es más grave aún. Si recordamos lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República con respecto a la protección del medio ambiente, a la ley 17.283 del año 2000 y a los numerales 15 y 24 del artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que los gobiernos departamentales deben velar por los derechos de sus habitantes y ejercer el rol de policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, surge la necesidad de actuar con celeridad sobre la situación antes mencionada. Es por esto que solicito que mis palabras pasen a la Dirección de Gestión Ambiental y Salud del Ejecutivo Departamental y a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente de este cuerpo, así como a la prensa en general. Muchas gracias.